Hola, mi gente gría, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Los invito a que se suscriban a mi canal para enseñarles cómo crecer, a motivarlos y elevar sus vidas a una verdadera realidad. Porque es importante estar tranquilo y en armonía y también hacer una introspección para conocerse a sí mismos en lo positivo y en lo negativo. De esa manera, ustedes aprenderán a polarizar aquello que es negativo y transformarlo en positivo. Y lo positivo, potenciar mucho más, que es importante. Así aprenderán a conocerse a sí mismos. Los quiero mucho y gracias por suscribirse a mi canal. ¡Chao!